Me joder Tengo balas, marichas Estoy un poco de vaina, no sé Voy cayendo, en que cae Dale, dale Cogí a alguien tirolesa Alguien que coja tirolesa Ahí viene, ahí viene, en la plaquita, en la plaquita, en la plaquita, en la plaquita Voy a tirar un ataque al bol, joder, salgan, salgan por ahí malparidos Uy, marichas Se me llegó, me llegó, me llegó, me llegó Está aquí, está aquí Ah, muerto, muerto, muerto Ah, joder, me va a pasar el idiota este, me mataron Las graves, las graves, de la mundad esa Lo maté, me mató la miga Bueno, bueno Lo va a parar Lo está parando Toma pues, eh Para que me parás esta vez, joder, joder Y al cachazo, joder, chavo Nos pillamos con los ricas Y a vos Chao, papi Chico de puta Chico de puta Chico de puta Chico de puta Ay, marigatola Ay, marigatola